Ismael García El Mayelo resultó abatido en Durango el pasado fin de semana. Se fugó del Cerezo de Ciudad Juárez, Chihuahua. Purgaba una condena de 175 años de prisión por matar a una familia de seis integrantes y ocho años por asesinar a un individuo. En su contra, había 20 carpetas de investigación por homicidio. El pasado fin de semana, en específico el sábado 28 de enero, se generó una importante movilización de cuerpos de seguridad en la zona sur de la ciudad capital. Esto a la altura de Avenida General Tornel. Minutos más tarde se daría a conocer por parte de las autoridades que se trató de un operativo en conjunto entre las autoridades de Durango y Chihuahua con la intención de localizar a tres objetivos prioritarios, los cuales participaron en el escape masivo registrado el 1 de enero del 2023 en el Centro de Reinserción Social Nº 3 en Ciudad Juárez, Chihuahua. El pasado domingo 29 de enero, la Fiscalía General del Estado informó que luego del operativo implementado por elementos de la Policía Investigadora de Delitos en conjunto con la Secretaría de Ciudad Pública y en colaboración con autoridades de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para la búsqueda y captura de tres internos jugados del Centro de Reinserción Social Nº 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua. La Fiscalía informó lo siguiente. Dando a conocer que durante los recorridos de las distintas corporaciones y luego de una persecución en la cadena IV Centro de la ciudad de Durango, los reos, con el fin de evitar su reaprehensión, haberon fuego en contra de los elementos policiales, quienes repelieron la agresión, quedando sin vida en el lugar Ismael García Herrera de 30 años y resultando lesionado Julio César Perales Pacheco de aproximadamente 23 años, quien fue trasladado a la clínica Nº 1 del IMSS, donde falleció minutos después de su ingreso a causa de una herida por arma de fuego penetrante de cráneo. En lo anterior, tomó conocimiento el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos de Homicidio, quien ordenó el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense de la Fiscalía para la Práctica de la Necropsia de Ley. Son de las que habían escapado del seferezo en Chihuahua y bueno, pues al momento de tratar de hacer la detención, le hicieron disparos en contra de los elementos, quienes de manera inmediata repelieron la agresión y bueno, pues tenemos una persona herida, una persona que desgraciadamente fallece aquí en el lugar. Pero todo está tranquilo, no hay dispositivos, se implementó, está todo en calma para que la ciudadanía esté muy tranquila. El seguimiento de esas acciones y luego de instalarse un filtro estratégico conformado por las distintas corporaciones en diferentes puntos de la ciudad, el personal policíaco consiguió la ubicación y detención de David Francisco El, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes a fin de realizar su traslado al vecino estado de Chihuahua. Detallar que Ismael, Julio César y David Francisco eran procedentes de Ciudad Juárez, llevadidos del mencionado penal, donde el primero de ellos compulgaba una sentencia de 175 años de prisión por ser el responsable de la muerte de seis integrantes de una familia. Asimismo, Perales Pacheco era señalado por portación de arma de fuego, mientras que la hora detenido se le señala por el delito de homicidio. Con información de la Fiscalía General del Estado de Durango y edición de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.